¿Cómo están amigos? Después de la Cicabalco, bueno este 18 de noviembre, por ahí nos vemos en los 15 años de Julián, lo que viene siendo elegido la Trinidad de Hidalgo, Tamaulipas. Y bueno, la emisión será a las 4 de la tarde en la iglesia Santo Domingo de Guzmán, a las 5.30 será esa rica comida de rancho, a las 7 por ahí será el bailongo, donde estarán presentando, ahora sí que, los dos primos. ¡Suscríbete al canal!